El WRC en Pura Energía es presentado por Automotivos JIR Rally Safari en Kenia 2023 355 kilómetros en pruebas especiales, 834 en enlaces, todo sobre grava Increíble duelo entre Kale Robampera y Sebastián O'Hier en todo el fin de semana Comenzamos con las acciones en la categoría principal Sebastián O'Hier comenzó ganando la primera etapa Fabián en Kenia en estos caminos que son muy traicioneros Parecen rápidos pero hay que tener cuidado con algunos huecos, con algunas zanjas en este sector Y por supuesto también con los animales en la sabana africana O'Hier comenzando a liderar la competencia mientras que su compañero de equipo El campeón mundial Kale Robampera tuvo que abrir camino Y por supuesto esa es una dificultad extra que tuvo el piloto del Toyota 69 Por esas razones que Sebastián O'Hier comandó el día viernes en Kenia El sábado el francés impuso su autoridad en la primera parte de la competencia en el primer rulo Incluso superando por 32 segundos a Kale Robampera Solo 32 segundos de diferencia entre el francés y el finlandés Sin embargo Fabián en la tarde del sábado O'Hier tuvo una pinchadura doble que le hizo perder varios segundos Y en la general Robampera empezó a descontar quedando a 16 segundos nada más el piloto francés O'Hier ganaba especiales pero Robampera también era rápido en la clasificación general Y al día siguiente amigos este duelo se iba a resolver hasta el último tramo Ahí está la máquina número 17 de Sebastián O'Hier les Y esto por supuesto dificultó muchísimo a las máquinas El que destacó a Katsuta y Dani Sordo Adelante la carrera amigos Altas temperaturas Los autos sufrían Y el terreno que no daba tregua Neumático bajo para Karl Robampera Renovil perdía posiciones en la clasificación general Y aquí amigos en la última super especial en el power stage Sebastián O'Hier sabía que tenía que atacar para ganar Y se lleva la victoria a pesar de ahí mayores problemas Amigos Sebastián O'Hier finalmente le ganó a Karl Robampera aquí en el rally safari en Kenia Le descontó Robampera 3 segundos en esa última especial Sin embargo O'Hier pudo finalmente llevarse la victoria en el rally de Kenia La segunda victoria para O'Hier La primera la consiguió en el 2021 Y ahora en el 2023 vuelve a ser el vencedor Sebastián O'Hier del rally de Kenia De diferencia 6.7 segundos Impresionantes Pero bueno Nos llevamos algunos puntos importantes para nosotros El podio para Toyota Completo 1, 2, 3 y 4 para los nipones Tercer lugar para Elphine Evans El británico Quedó a 2 minutos y 58 del ganador de la general O'Hier Mientras que Karl Robampera en la segunda posición del piloto campeón mundial A 6.7 segundos de Sebastián O'Hier Quien fue el ganador de la competencia Con 3 horas 30 minutos y 42 segundos de competencia Impresionante lo que hizo Sebastián O'Hier aquí en el rally safari Que carrera amigos Y en la categoría WS2 Así quedaron las posiciones Fascinante, espectacular Increíble victoria de Cayetan Cayetanowicz El piloto polaco con el Skoda número 21 Fue noveno en la clasificación general Una victoria contundente en los coches rálidos Ganó por 11 minutos y 27 segundos Ante Martin Prokop El Ford Fiesta quedó segundo del piloto checo Y el local Carl Tundo Se quedó en el tercer lugar con el Skoda R5 Impresionante Como en los viejos tiempos El rally safari en Kenia nunca decepciona Reiteramos, Sebastián O'Hier ganó esta competencia Ustedes hicieron lo mejor del rally mundial Aquí en Pura Energía por la Red ATV Pura Energía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!